Si no has visto la primera parte de este video, te invito a echarle un vistazo, te dejaré un enlace en la parte superior derecha. Fue una sorpresa total tanto para los arrieros como para la escolta, pero aún así presentaron una enconada resistencia, que nos ocasionó 14 muertos y 11 heridos. A ellos les fue peor, ya que en el campo quedaron tendidos 12 arrieros y 19 hombres de la escolta. El resto los tomamos prisioneros. Entre ellos figuraba el comandante, un español de apellido Cañedo, quien se encontraba herido y al cual le sacamos la información que nos interesaba. Nos manifestó que el atajo de mulas golondrinas a su mando, cargaba tejas de oro destinadas la mitad como regalo para la reina de España, en recompensa por los favores que recibió cuando en España se encontraba el donador, conde de Branciforte. La otra mitad del botín que capturamos iba como dote para la boda de la condecita Ana María, hija de Branciforte, que estaba próxima a contraer matrimonio con el duque de Alba. El cargamento de plata era también de la propiedad del citado conde, una parte iba para la corona y otra para el pago de la sogue, el diezmo de la iglesia, contenía igualmente lo que al virreinato correspondía y el pago de un préstamo que en forma personal le había hecho Branciforte, el marqués de Sierra Nevada. El resto ingresaría a las arcas de su propiedad. Una vez obtenidos los datos que nos importaban, procedimos a colgar de mezquites y huizaches a todos los prisioneros, ya que ninguno se le podía perdonar la vida, pues una vez en libertad, lo primero que harían sería denunciarnos, que era lo que menos nos importaba, porque al no llegar las mulas a su destino, de inmediato comenzaría la intensa búsqueda, pero nosotros con tiempo ganado, podríamos ponernos a distancia de los abuesos. Terminada la macabra tarea, procedimos a llevar el oro y la plata a nuestro escondite predilecto, el corral de Mahoma. En la tarea consumimos tres días, ya que de las 80 mulas de que constaba la recua, algunas resultaron muertas, y además lo difícil del camino, hacía muy lento el traslado. Cuando terminamos de ocultar perfectamente este tesoro, borradas todas las huellas que habíamos dejado, y estando ya escasos de algunas provisiones, Juan Castro se ofreció para conseguirlas y traérnoslas, y partiendo con ocho de sus hombres, se marchó a media tarde, con rumbo de Cuencamé. Castro tenía interés, más que de traernos provisiones, en darse una vuelta por el presidio del pasaje, donde tenía sus amoríos con una mujer de ese lugar. Lo que ignoraba, era que Micaela, que así se llamaba la damisela en cuestión, ya también estaba en amoríos con el comandante del presidio capitán, Antón Fernández de Valdés. Amorío, que a la postre causaría la ruina de más de cuatro gavillas, que en los alrededores de Durango, merodeábamos. El asalto y robo de la conducta de mulas propiedad del conde de Branciforte, fue la gota que derramó el vaso, ya que las altas autoridades clamaron justicia, y exigieron nuestras cabezas al gobernador de la Nueva Vizcaya, don José Sebastián López de Carvajal, que a su vez le exigió el cargo al comandante de la milicia capitán, José Francisco Quiñones de Terán, quien de inmediato tomó las providencias necesarias para la identificación de la cuadrilla de asaltantes. Mientras tanto, Castro había citado a Micaela en un lugar conocido por el tanque, cercano al presidio del pasaje. No sé si Castro, en medio de los transportes amorosos, le haya dicho a Micaela que nosotros éramos los asaltantes, o simplemente ella lo sospechó por algún desliz en la conversación del criollo, o alguno de sus hombres. La cosa fue que más tardó Castro en retirarse del lugar, que Micaela en ir con su amante militar para darle toda la información que obtuvo de mi cómplice. El capitán Fernández de Valdés, al tener conocimiento de que Castro iría a Cuencamé por provisiones, y con ellas volvería a la breña, pensó con toda lógica que los bandidos, para ahorrarse tiempo y molestias, tomarían el camino real hasta la hacienda, que fue de don Rodrigo Río de la Rosa, y ahí cortarían rumbo a nosotros. Así que armó a toda su gente partiendo de inmediato rumbo a la cuesta de Vizcaya, donde emboscado esperaría a los bandidos. Una vez terminada la cena, y escogido el terreno para dar el golpe, ordené el revelo de los vigilantes, y cada uno vino y escogió su lugar dentro de la cueva, donde harían el intento de dormir, envueltos en sus frazadas, ya que la tensión que antecede a un combate, casi siempre le impide a uno conciliar el sueño. Mes de octubre del año de 1727, una tarde lluviosa y bastante fría, yo, Nicolás Castillo, capitán de una cuadrilla de bandoleros, fui hecho comandante por José Ramírez, indio zacatecano, por cierto, muy valiente, que resultó herido de gravedad en un asalto que efectuamos en las cercanías de la hacienda de Juan Guerra, a un tren de carretas cargadas de mercancías que iba con destino a Durango. Allí forma una aplanadita, pues bien, te paras donde está el baluarte con vista al norte, y busca con la vista un baluartes, cuenta 400 pasos, siempre en dirección al norte, y donde te den los 400 pasos, allí está el corral, está en medio de las mesas, de la puerta del corral, están vista al norte, la bajada de la puerta, está como un resbaladero, y para llegar abajo de la puerta, está alto, estando ya adentro, busca a mano izquierda una cueva que está tapada, con una losa colorada, destápala, allí encontrarás un gran tesoro, que no te acabarás en toda tu vida, porque te advierto, que son puras barras y planchas, que están allí, son en plata, más 35 cajas con oro, pero te advierto, que el dinero que está enterrado, al lado izquierdo, y el oro, no está sellado, y hay un santo Cristo, que está encima donde están atrincheradas las planchas, y sacando ese tesoro, me mandas decir una misa en mi nombre, cuando nos fuimos a la breña, con rumbo al sur, el compañero Castrellón y yo, íbamos a nuestra tierra, pues él era de Aguascalientes, y yo de San Luis Potosí, cuando llegué a mi casa me encontré, que había muerto mi familia, y al año, me casé de nuevo, y a los dos años, me enfermé, conociendo, que ya no me levantaba de la cama, le mandé a hablar a mi compadre Fermín Zaragoza, para dejarle el derrotero, junto con el plano, dejo yo, Francisco Iberio, capitán de bandidos, que capitaneé, desde el año de 1802, hasta 1829, digo yo, que llegando al cerro de los Metates, busco una puerta, que está al frente, con dirección, a la hacienda del Ojo, y tiene retirado, del cerro a la puerta, 415 pasos, y tiene la entrada, con un resbaladero, en el cerro, este cerro, es un punto muy conocido, para todos, pues bien, ese camino, tenía yo para entrar, con los atajos, que quité, en ese camino, de Belmontes, y ese camino, era de los que yo cuidaba, y el camino, que entraba, por la puerta grande, corría ancho, y despedrado, que cuidaba yo también, y pasando por el corral, de la palmita, que tiene la puerta, con dirección, a porfías, que ahora es allí, sepultamos, a 300 soldados españoles, y a los arrieros también, pues bien, esos dos caminos, que yo cuidaba, los quería, el compañero Castrellón, porque él, se estaba dando cuenta, de los atajos, que yo quitaba, y para que no hubiera diferencia, entre Castrellón y yo, entonces, los rifábamos, y siempre me tocaron, a mí, pues bien, entrando por el camino, que antes te digo, y andando, como dos leguas y media, sobre ese camino, está un baluarte, andando en medio, de los dos caminos, y 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 ¡Gracias!